Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Juan, gloria a mi Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Sienten su momentito, Hijo. San Pablo dice que Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Con esas palabras, Pablo está manifestando, ante todo, que Cristo Jesús ha bajado del cielo para hacerse uno como nosotros. Y dice, siendo Dios, se anonadó a sí mismo. Se hizo uno como nosotros. Anonadarse, se hizo nada. Entonces, si Cristo se hizo nada, se hizo uno como nosotros, un ser humano, para poder ser y convertirse en un siervo, pero con humildad. Cristo Jesús es el más humilde de todos. Y es el más humilde, no tanto porque sea Dios, sino como hombre, también se hizo, fue humilde. ¿Qué tenemos que entender de la humildad? La humildad no es sinónimo de tontismo, no es sinónimo de agachar la cabeza, ese no es humildad. Cristo Jesús en su humildad significa aceptar la voluntad de Dios, aceptar y reconocer ante todo el porqué había sido enviado a este mundo para salvar a la humanidad. Entonces, Cristo Jesús reconoce su identidad, quién es y a qué viene. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender quiénes somos y a dónde vamos. Somos personas e hijos de Dios, entonces es que estamos llamados a vivir con dignidad. Y en la humildad, vivir con humildad significa reconocer quiénes somos ante Dios. Y reconocer nuestra miseria ante Dios, somos hechura humana. Entonces, el hombre reconoce con toda humildad quién es y debe de reconocer a su Creador, que Él mismo fue el que lo ha creado, nos ha creado. Es la humildad, el saber lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. Entonces, Cristo Jesús se da cuenta, Él nos enseña a ser humilde porque Él sabe quién es, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer, quién es Él, lo que tiene que hacer y lo que tiene que dar. No se da lo que no se tiene, no, no vamos a sentir lo que no somos. Tenemos que aceptar quiénes somos, personas con dignidad. Entonces, estamos llamados a vivir con dignidad, como personas e hijos de Dios. Por eso, Pablo, nos presenta a Cristo Jesús, se anonadó, se humilló, se hizo uno como nosotros, se hizo obediente hasta morir en la cruz. Sí, Cristo Jesús se hizo obediente, un siervo, un servidor, que con dignidad, Él entregó su vida en la cruz para podernos salvar. Es la actitud humilde del mismo Cristo Jesús, actitud humilde. Así es de que Dios, el mismo Cristo Jesús, Dios hecho hombre, fíjense lo que hizo. Siendo Dios, se hizo uno como nosotros, se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen María, se hizo hombre para estar en medio de nosotros y poder asumir en su propia carne toda la pecaminosidad de la humanidad, el pecado del hombre, para poder, desde la cruz, con su sangre, vencer al pecado y resucitar para vencer la muerte y salir victorioso. Dios, esto que Cristo Jesús hizo, es un gran misterio. Cómo Dios, la segunda persona de la Santísima Iglesia, vino a este mundo y se hizo uno como nosotros. Cómo que asumió la propia naturaleza humana. Cómo un Dios que reina, un Dios dueño de todo cuanto existe, se ha hecho uno como nosotros. Qué grande es Dios, qué humildad la de Dios. El pensar en nosotros, es necesario hacerse uno como nosotros para poder rescatarnos del pecado y del amor. Por eso, lo que hemos escuchado, dice que por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio el nombre que está sobre todo el nombre. Para que todos, al nombre de Jesús, doblen la rodilla en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y reconozcan que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. En el cielo y en la tierra todos doblan la rodilla. Obediencia a Dios hecho hombre. A ese Dios resucitado. Entonces, por eso en la misma vida, lo que nosotros tenemos que entender es precisamente imitar a Cristo Jesús. Seguir a Cristo en esa humildad, en ese abandono, en esa confianza, en ese aceptar. Que con humildad, quienes somos y vivir con esa humildad, significa siempre dispuestos en las manos de Dios. Abandonados en las manos de Dios. Es la confianza en Dios y saber vivir con dignidad por lo que somos. Personas e hijos de Dios. Y vivir con dignidad significa vivir en estado de gracia. Siempre buscando la manera de aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros. Venir al mundo para rescatarnos de la condenación eterna. Por eso, fíjense bien lo que nos presenta en el mismo Evangelio. Aparece la figura de aquel hombre llamado Nicodemo, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Tienes que renacer del agua y del Espíritu, pero ¿a poco tengo que volver al vientre de mi madre y volver a nacer? No, Nicodemo. Hay que renacer del agua y del Espíritu Santo. Y entonces hablaba del bautismo. Renacer del agua y del Espíritu. Para poder entrar a la vida eterna. Formar parte del pueblo redimido por Cristo y algún día entrar a la vida eterna. Y dijo Cristo Jesús. Así como el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que pueda, ante todo, salvar. Y, ante todo, que pueda el hombre Cristo, al ser levantado, tener que salvar a la humanidad. ¿Qué hizo Moisés? Moisés levantó una serpiente porque ya lo sabemos. Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente. Toda la gente que está siendo mordida por las serpientes, iban rumbo a la tierra prometida. Llegaron a una zona donde había muchísimas serpientes. Entonces, todo el mundo empezó a quejarse con Moisés. Moisés, ¿por qué nos está pasando esto? Pedimos perdón, blasfemamos contra ti, contra Dios. Dios, entonces, vamos a pedir a Dios que el pueblo está muriendo. ¿Qué va a hacer? Está bien. Haz una serpiente de bronce. Ponen un palo y todos los que se han mordido por una serpiente. Y vayan y vean esa serpiente. Van a quedar curados. Y así fue. Muchos de los que eran mordidos iban y veían la serpiente en el palo aquel. Y ya se curaba. Pero llegó un momento en que empezaron a decir ellos. La serpiente tiene poderes mágicos. Nos cura. Y dijo Dios, destruye a Moisés. Me están confundiendo. Yo soy el que los curo. ¿Cómo que la serpiente los va a curar? Yo soy el que los curo. Lo único que hizo Dios fue esto. Prefigurar que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y todos los que la miraban quedaban curados. Entonces prefiguraba quién sería levantado en una cruz. Así como el enemigo venció en un madero, en un árbol. Engañó a nuestros primeros padres. Los hizo caer en el pecado. Pues de un árbol sagrado va a ser vencido el enemigo. Y Cristo venció al enemigo con su pasión y su cruz. Con su propia sangre. El mismo Cristo Jesús venció al enemigo. Y Cristo resucita para que tengamos vida. Si resucita, venció al enemigo. Por eso tuvo que ser, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Tiene que morir. Tiene que entregar su vida en la cruz para salvar a la humanidad. Por eso Dios lo que hizo fue prefigurarles ya quién sería levantado. Así como fue levantada la serpiente en el desierto. Todos los que la miraban quedaban curados. El que va a ser levantado sobre un madero. Todo el que crea en Él se salvará. Todo el que crea en el crucificado se salvará. En Cristo Jesús. Por eso dijo Cristo a Nicodemo. Porque tanto amó Dios al mundo. Tanto nos amó Dios. Que nos entregó a su propio Hijo. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo. No envió a su Hijo para condenar al mundo. Sino para que el mundo se salvara por Él. Por eso hemos sido salvados y rescatados por la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús. El mismo que fue levantado en un madero, venció. Desde ese árbol sagrado que es la cruz, venció al enemigo. Destruyó al enemigo y nos obtuvo la salvación. Y nos rescató del pecado. Ahora lo que Dios nos pide es esto. La actitud humilde. Así como Cristo tuvo esa actitud humilde para poder hacer la voluntad de Dios y cumplir su misión. Nos está pidiendo hoy en ese día de lo que es la fiesta de la Santa Cruz. Poder a todo entender. Que Cristo Jesús hoy en ese día nos invita a que lo imitemos cargando con nuestra cruz de cada día. La cruz de lo que ustedes ya saben. De sus enfermedades, de sus situaciones de vida. Cargar con esa cruz. Y no desesperarse ni renegar. Con humildad saber cargar esa cruz para darle gloria a Dios. Unirnos en esa cruz. Unirnos con la cruz que cargamos. Unirnos a la cruz de Cristo. Para poder ante todo vivir con dignidad como hijos de Dios. Eso es lo que nos piden. Es el hombre que carga con su cruz y se une a la cruz de Cristo. Para su propia salvación y la salvación de los demás. Es el medio de santificación y purificación de sus pecados. Porque el camino de la cruz es el camino de la salvación. Es el camino de la resurrección. No hay resurrección sin cruz. No hay cruz sin resurrección. Hay resurrección porque hay cruz. Por eso la cruz de cada uno de nosotros es ese caminar. Caminando rumbo hacia la vida eterna. Y unirnos a aquel que nos enseñó a cargar con esa cruz. Cristo Jesús. Hoy que celebramos esta fiesta de la Santa Cruz. Recuerden bien para que cómo surge esa devoción a la Santa Cruz. Bueno, hoy sucede que en celebrarnos la fiesta de la Santa Cruz. Ayer se celebró en Tierra Santa la fiesta del Santuario de la Resurrección. Y por qué esa fiesta precisamente cuando se consiguió, se terminó y celebró esa fiesta. Y al siguiente día se celebró la fiesta de la Santa Cruz. ¿Cómo surge la fiesta de la Santa Cruz? Surge precisamente porque aquel hombre, un emperador llamado el emperador Constantino, emperador de Roma. Su madre se llamaba Elena. Elena sucede que después de que su hijo se convierta al cristianismo. Por un signo que ven en el cielo en la batalla. Por ese signo vencerás y es una cruz. Él confió en ese signo su batalla y ganó la batalla. Y él sabía que Dios le hablaba. Entonces, a partir de ahí, él en todo el reino pidió que se estableciera la religión cristiana. Su madre en un sueño se le dice, busca mi cruz. Ver rescata mi cruz. Jesús, ella le platica a su hijo, arma una caravana, provisiones necesarias, y se va la emperatriz Elena, la hija del emperador. Se va a Tierra Santa para poder investigar dónde quedaría la cruz de Cristo Jesús. Entonces, luego preguntando por un lado y por otro, y donde quiera, investigando, y días, y pasaba el tiempo y demás, junto con él, investigando con él, patriarca de Jerusalén. Y entonces logran descubrir en una cueva, siguiendo los pasos, los pasos, logran descubrir en una cueva que había ahí en esa cueva, tres cruces. El problema ahora era, ¿cuál de las cruces es la de nuestro Señor? ¿Cuál es de las cruces? Y entonces, ellos vieron, dijo el patriarca de Jerusalén, vamos a ponernos en oración y lo que Dios nos dé la señal, a ver qué Dios nos dice. Cuando estaban orando, rezando, entonces vieron que venían a enterrar a un joven, a una persona. El patriarca entendió, dijo, aquí está la señal, ¿pero qué? ¿Cuál es la señal? Entonces, traigan el cadáver, lo pusieron delante, levanten las cruces, levantaron las cruces, y ¿qué vamos a hacer? Pongan encima de él, de ese cadáver, que Dios nos dé la señal, ¿cuál es la cruz? Levantaron la primera cruz, la pusieron encima, hicieron una oración y no pasó nada, la quitaron. Segunda cruz, la ponen en otra cruz, la segunda, hacen oración y no pasó nada. Agarran la tercera cruz, la colocan, y entonces, aquella persona abre los ojos, se levanta. Entonces, entendieron, dijeron, esa es la cruz de nuestro Señor, porque fue la que le dio la vida a este otro. Entendiendo, todo el que vea al crucificado y cree en él, tendrá vida. Y volvió a la vida aquella persona, y a partir de ahí, es esa la devoción a la Santa Cruz. Es la devoción a la Santa Cruz, precisamente, para que podamos entender que la pasión de la cruz es el camino de la resurrección. Y que necesitamos, pues, en los quehaceres de la vida diaria, en nuestras enfermedades y problemas diarios, en nuestra vida cotidiana, poder cargar con nuestra cruz. Cada cruz, tenemos una cruz cada uno de nosotros. La cruz de cada padre de familia, por ser padre de familia. No puede dejarse a la otra persona para que la cargue. No puede decirle al hijo, yo ya me voy, tú cargas con la cruz, hace cargo de esa cruz. Eso no le corresponde al hijo. No le corresponde al hijo, le corresponde a su padre, porque es una cruz que Dios le concedió, porque él aceptó. Esa cruz le corresponde a él. Una persona no puede decirle, te encargo a mis hijos, ya me voy yo. No, no, espérame. Esa es tu obligación, es tu cruz. No puedes renunciar a tu cruz, porque son tus propios hijos. ¿A quién más le van a poder tus hijos? ¿A mí o a ti? No, pues a mí. Entonces, cuide de sus hijos. Esa es su cruz, la que tiene que cargar. Son muchos problemas, ya no aguanto, ya no soporto. Esa es su cruz. Y lo que tiene que hacer es cargarla con humildad, para darse cuenta quién es. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y vivir, cargar con su cruz, con humildad, hacer la voluntad de Dios y vivir con esa dignidad. Ser hijos de Dios. Por eso hoy, que celebramos esta fiesta de Santa Cruz, cuando veamos el cuadro de Santa Elena, siempre hay la cruz aquí, trae una corona, parece como un ángel, ¿verdad? Pero es Santa Elena, Santa Elena, que trae aquí la cruz, es la mamá de Constantino, el emperador Constantino, el que se convierte al cristianismo y a partir de ahí, la iglesia deja de ser perseguida. En el año 325, a partir de ahí, la iglesia nos ha perseguido. Y en todo el imperio, se establece como religión del imperio, la religión cristiana, católica. Bueno, pues entonces lo que nos queda para nosotros es seguir el ejemplo de Cristo con humildad, cargar con nuestra propia cruz y nunca renegar de nuestra cruz. Jamás renegar de nuestra cruz. ¿De acuerdo? Si Dios me entregó esa cruz, no, yo la puedo cargar. A ver, ayúdame. No, papá, pesa mucho. O sea, pues la cruz no me corresponde a mí. Es tu responsabilidad. No puedes dejar la cruz a tu hijo de la familia. Responsabilidad no, porque esa no es mi responsabilidad, papá. Es tu obligación. No, o sea, ahí te quedas, yo me voy ya. No aguanto, ya quedamos. No, no, es tu responsabilidad. Es tu obligación cargar con esa cruz, porque Dios se la entregó. A mí no me lo puedes dejar porque yo no lo voy a poder. Y si esas cruces andan regadas, pues pobre, Dios va a pedir cuentas de esas cruces. Me explico. Esas cruces no pueden ir rodando. Esas cruces son de mi familia y yo las debo de cargar porque soy su padre, es su madre, y tiene que cargar con esa cruz. O sea, sí, cada uno. Yo tengo que cargar con mi cruz de sacerdosis. Tengo que cargar con la cruz de mi vocación como sacerdote y unido a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Y cada uno tiene su vocación y cada uno tiene que cargar con esa cruz. Pues que hay que cargar la conguridad, ya que Cristo Jesús siendo Dios, se hizo uno como nosotros para hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios con su muerte en la cruz. Entonces, ¿y nosotros cómo glorificaremos a Dios? Con nuestras buenas obras. Cargando con esa cruz y dándole gloria a Dios. De pie.